Tienes que bailar este ritmo Ritmo caliente, ritmo sensual Tienes que mover la cintura De una manera fenomenal Mueve, que mueve, mueve tu cuerpo Bate, que bate, que chocolate Suda, que suda, ay que rigura Baila, que goza, con mucha sabrosura Baila y goza Ella lo que quiere es moverlo Sale, fue, échale, fue Pero muevelo, fue, sacudelo, fue Sale, fue, échale, fue Pero muevelo, fue, sacudelo, fue Sale, fue, échale, fue Pero muevelo, fue, sacudelo, fue Sale, fue, échale, fue Pero muevelo, fue, sacudelo, fue Baila y goza Ritmo a playero El genio de los teclados Bate que bate, que chocolate Mueve que mueve, mueve tu cuerpo Goza que goza, ay que ricura Baila y goza con rica sabrosura Bate que bate, que chocolate Mueve que mueve, mueve tu cuerpo Goza que goza, ay que ricura Baila y goza con rica sabrosura Ella lo que quiere es moverlo Sale fue, échale fue Pero muevelo fue, sacude lo fue Sale fue, échale fue Pero muevelo fue, sacude lo fue Sale fue, échale fue Pero muevelo fue, sacude lo fue Sale fue, échale fue Pero muevelo fue, sacude lo fue Porque lo que quieres es moverlo Sale el juez, échale el juez, pero muevelo pues sacude el juez Sale el juez, échale el juez, pero muevelo pues sacude el juez Sale el juez, échale el juez, pero muevelo pues sacude el juez Sale el juez, échale el juez, pero muevelo pues sacude el juez